Hola, hola, oh, 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 hola, sí, hola, probando. Hace 15 años, entre juegos, sueños y teatro, nació una de las propuestas independientes más sólidas de nuestro país en el universo del rock nacional. Los sonidos andinos, las vibras indígenas y las ganas de no callar le dan forma a esta banda nariñense que reconquistó hace poco uno de los escenarios de Rock al Parque. Se trata de Bambara Banda. Ya son 15 años de familia, son 15 años de aprendizaje, de experimentar con las artes. Muchas veces nos preguntan que de dónde somos y la gente se extraña un poco porque no tienen la idea de que Colombia también es esto. Para nosotros es delicioso poderles decir somos colombianos, pertenecemos al sur de Colombia y en Colombia también se hace esta música. Ha tenido mucho trabajo este proceso durante todos estos años porque no es lo mismo hacerlo desde la región donde pertenecemos y donde estamos actualmente nosotros, que hacerlo acá en Bogotá. La bandera creativa de La Bambara se mantiene hundeando gracias a los sonidos explosivos que mezclan lo milenario de las músicas indígenas con las guitarras y baterías rockeras. Elementos que junto con las puestas en escena hacen de La Bambara Banda un colectivo que transpira arte, felicidad y originalidad. Nosotros hemos querido mantener sobre todo nuestra libertad de expresión. No estamos encasillados en un género y a pesar de que hay muchas personas que les parece muy chévere hay otras que no les parece tan chévere. En La Bambara Banda hemos contado que han dado aportes musicales muy importantes y escénicos a aproximadamente 70 personas en estos 15 años, es un colectivo que ha pasado mucha gente. Todas esas huellas de quienes han ayudado a moldear el camino de La Bambara han servido de cimientos para una propuesta sonora y artística que trasciende lo normal de nuestra cultura y que causa sorpresa porque La Bambara Banda se da a conocer como el otro sonido que también es parte de nuestra cultura colombiana. Hemos hecho parte como de un circuito de bandas que se le podría llamar como la nueva música alternativa colombiana o como los nuevos sonidos colombianos. Nosotros hemos podido estar vigentes durante todo este tiempo justamente porque a la gente lo que le llama la atención es ver a la banda en vivo, incluso mucho más allá de escucharte por medio de las redes o de ver los videos, creo que lo que más ha llamado la atención es justamente esa puesta en escena. Estos artistas nariñenses, quienes no son indiferentes de las grandes tarimas del mundo, desde el festival South by Southwest en Texas hasta el Rock al Parque, seguirán dedicándose con el alma al proyecto de La Bambara Banda mientras deciden el nombre de su tercer álbum de estudio. La Bambara Banda